Familiares, luchadores sociales y sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos durante la Cuarta República se congregaron en el Salón Cruz 10 en la Universidad Bolivariana de Venezuela para desarrollar el conversatorio Desaparecidos Políticos en la Cuarta República. La Universidad Bolivariana de Venezuela está propiciando esta reunión, esta asamblea con los familiares, amigos y víctimas de los asesinatos políticos de la Cuarta República con el propósito de hacer un gran frente unitario que permita impulsar una reunión con la directiva de la Asamblea Nacional en la que se retome el tema de las víctimas de los años 60 y que posteriormente podamos incidir en el Ejecutivo Nacional, es decir, en la Presidencia de la República para que se cree una Comisión de la Verdad que averigüe todos los casos que han ocurrido en los últimos 40 años con ciudadanas y ciudadanos venezolanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Algunos sobrevivientes de violaciones de derechos humanos durante la Cuarta República apoyan la creación de una Comisión de la Verdad con la finalidad de cesar la impunidad por estos hechos. Esto debería de haberse hecho ya desde hace mucho tiempo. Creo que lo que se está haciendo es buscar la forma de unificar todas las fuerzas revolucionarias, que todos los elementos que participaron, es decir, los actores de los acontecimientos históricos en el pasado, unificarlos acá con este evento, yo creo que eso es lo que se busca, unificar las fuerzas para emprender una lucha por la justicia en contra de la impunidad que hasta ahora persiste en el Estado de Venezuela. La necesidad de continuar un esfuerzo que permita hacer justicia con quienes fueron desaparecidos, asesinados, torturados y perseguidos durante la década del 60, 70, 80 y el 90. Creemos que en la medida en que esfuerzos como estos se fortalezcan, podremos lograr que las diversas instituciones del Estado a quienes corresponde hacer justicia se logren. Hoy que estamos en este proceso revolucionario en el que yo estoy ahora incorporada también, con más razón tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que se haga justicia. No puede haber socialismo si hay impunidad, ni la impunidad de ayer ni la impunidad de hoy. Entonces ese es un compromiso de vida en el que quienes sobrevivimos a esa represión debemos estar comprometidos y participar activamente conjuntamente con todos los familiares de todo el país.